Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerados en la luna Sé que tu amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu es la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Oye, el secreto de las mujeres de Insti ¡Eres secreto de amor! ¡Eres secreto de amor! ¡Eres secreto de amor!